Los Ángeles, F. Guión La actriz británica Naomi Watts protagonizará la primera serie derivada del universo Game of Thrones, informó hoy la cadena HBO en un comunicado. La compañía indicó que el intérprete encarnará a una carismática integrante de la alta sociedad que oculta un oscuro secreto. El primer episodio del proyecto contará con un guión de Jane Gobelman y George R.R. Martín, autor de las novelas superventas en las que se basa la serie Game of Thrones, en junio se dio a conocer que HBO había dado luz verde al primer proyecto. La historia Goldman, conocida por los guiones de Kikazo Kingsman y Martín apostarán aquí por una historia que transcurre cientos de años antes de los sucesos que tienen lugar en Game of Thrones, y que narra el descenso del mundo desde la dorada edad de los héroes hasta su época más oscura. El proyecto ahondará en los horribles secretos de la historia de Westeros, el origen verdadero de los Caminantes Blancos, los misterios del Este y la leyenda de los Estarks. Este proyecto es uno de los múltiples que barajaba a HBO para seguir las aventuras de Game of Thrones, habría más series hay otros guionistas contratados por la cadena, Max Werenstein, Brian Helgeland, Carl Ray y Brian Cogman, para desarrollar ideas que puedan resultar en nuevas series relacionadas con ese universo. HBO confirmó en enero que estrenará en 2019 la octava y última temporada de Game of Thrones, compuesta por seis episodios. Game of Thrones, basada en las novelas de George R.R. Martín, es el gran fenómeno televisivo de los últimos años, y ostenta el récord de la serie más premiada en la historia de los Emmy, con 38 galardones. Keith Farrington, Emilia Clarke, Peter Dinkley y Chilena Hidi protagonizan este show para la pequeña pantalla que el pasado agosto concluyó su séptima temporada. Game of Thrones, basada en las novelas de Game of Thrones, compuesta por seis episodios de Game of Thrones,